Dejale primero esta temita para mi amigo, este, déjeme ver para quien era Este, la de Dímelo Para Juanito Velasco, con todo el cariño del mundo Llego con todo el cariño del mundo para mi amigo, este, Juanito Velasco y esto nos dice el tema de Dímelo Esta mañana, aquí va Y vamos a comprar el gas Para Juanito Velasco, ahí va Un apachurro para la nena Nesa, doble como chingos, no nena Nesa Pero por supuesto que sí, aquí viene apachurro, doble, doble Para la nena Nesa, sí señor, ahí va Dime que estés enamorada de mí Que soy el hombre de tu vida Expresa todo lo que siente Con todo y beso para la nena Nesa, sí señor, ahí va Que llegó mi amiga Viris, hoy va a temblar, mi amiga Viris presenta esta mañana, gracias Para Viris, en especial un besote Apachurro mamacita Quiero escuchar una imita Nesa, ahí va, para mi amiga Viris, mi señor, ahí va Ahí llegó Ale, dice Ahí está para mi amigo Alejandro, Jara, Nillo Arta Sanita la Bella Quiero escuchar, dímelo, cuánto me quiere Barrio de San Bartolomé, ahí va, dímelo Pero que dímelo al oído Dímelo, dímelo cantando Dime que si me quieres, dime que si me adoras Dime que no puedes estar sin mí Dímelo, quiero escuchar tu risa loca Porque sabes que, tú me provocas Dime que si me quieres, dime que si me adoras Dime que no puedes estar sin mí Dímelo, dime que estás Dímelo, enamorada de mí Dime que si me quieres, dime que si me adoras Dime que no puedes estar sin mí Dímelo, que soy el hombre Dímelo, de tu vida Dime que si me quieres, dime que si me adoras Dime que no puedes estar sin mí Dímelo, por favor Dímelo Dime que si me quieres, dime que si me adoras Dime que no puedes estar sin mí Dímelo, dímelo al oído Dímelo, dímelo cantando Dímelo, bajito Dímelo, con cariñito Dímelo, que me enloquece Dímelo Un saludo para el CIR Que ya lo extraño Extraño los desvelados del CIR Sale máquina, yo le voy a decir Para ver si se pone a transmitir En las noches Saludos a mi tal Cris Dice de parte de Ale Felicidades, gracias, gracias Ale Dime que no puedes estar sin mí Dímelo, que si me adoras Dime que no puedes estar sin mí Dímelo, que si me adoras Dime que no puedes estar sin mí Dímelo, que si me adoras 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 Siempre estoy presente Sabes que te escucho todo el tiempo Solo que casi no entro Gracias, Viris Aún más que ahora Siendo un poco ocupadito Pero ya sabes que Siempre también te tengo En la mente Te tengo en la memoria ¿Ok? Así es Y un momento Un momentito más Va a estar con nosotros Ya este Dice, mándeme Un Dice, mándeme Un